Hoy es el día del orgullo que en la carroza más grande y más hermosa, que está adornada con pétalos de rosa. Voy saludando a diestro y siniestro, quiero ser cristiano y gay. Yo puedo ser cristiano y gay, cansado de tantos prejuicios precales. Yo me quedo con los padres y verán a los malos. La iglesia dice, por detrás no entrarás. Y el monaguillo no se puede sentar. Quiero ser cristiano y gay, yo puedo ser cristiano y gay. Ser la reina de la fiesta, y el domingo arrodillarme en el altar. Y yo puedo ser cristiano y gay. La iglesia en el nuevo milenio, no ha perdido a su ingenio. Si el montón no es un problema, ¿qué hay más cercano a Dios que lo fornicar? Como las hijas de Eva. Quiero ser cristiano y gay, yo puedo ser cristiano y gay. Ser la reina de la fiesta, y el domingo arrodillarme en el altar. Ser la reina de la fiesta, y el domingo arrodillarme en el altar. No habrá su mente a los nuevos acontecimientos. Quiero ser cristiano y gay, yo puedo ser cristiano y gay. Cristiano y gay, yo puedo ser cristiano y gay. Cristiano y gay, yo puedo ser cristiano y gay. Cristiano y gay, yo puedo ser cristiano y gay. Giado, yo puedo ser cristiano y gay. Gracias por ver el video